Este no tiene mucho sentido, más tensión, menos dinero, es algo muy estúpido. Este no necesita, tiene insistencia, algo que no se desee, se desea a la vez, no tiene razón de ser, más que la destrucción del motivo, no existe el mal motivo, de la degradación sin sentido. Este no tiene ningún objetivo, no sirve para nada más que para empeorar, al doble o al triple las cosas. Este no tiene sentido, esto no tiene sentido, esto no tiene sentido. Es una tentación, que aún no entiendo nada de hermosa, es un ser sumamente tentador y resistible para un insensato. Una sensación mental, corporal, un aumento de dispariación, en medio de la individualidad, que ahora se hace peor.